Descargaba Luna, sube bien por afuera más para colocar el centro más, atención, ganó la línea, ahí va el centro, ahí está, lo tiene, tiró, gol! Riaño, atención, escapó, viene, es gol de Penko, Riaño enfrentó, ahí está, es gol de Penko, es gol de Penko! Aguirre va con Roca, la sacaron, Moná Garnier, le quedó sin embargo para que le dé a dar, corte, gol! 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 Las últimas horas, ¿no? Después del resultado de los sanjuaninos, tan todo con la calculadora, ¿no? ¿Qué te parece? Cauteruccio lo pone, Cauteruccio lo empata, Cauteruccio! Gol! Todo el peligro, se impone en centro, Cauteruccio! Le quedó la pelota para Leyes, lo tiene, gol! Gol! Para todos, sigue siendo patria, Leone que la puso para Rocullera, gol! Gol! Y estaba Lanzini, Funes Mori, que la habían controlado, Iturbe! Gol! Tiene el pelotazo para Iturbe, Funes Mori acompaña, Iturbe! Funes Mori para el segundo, Iturbe, Iturbe, larga tirada, Lanzini! Gol! Gol! Montenegro, 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 gol! Pegándole hacia arriba, está para Bruno Urribarri, recibe Domínguez, quedó Vera solo, ahí está Vera, 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 tocó! Pegó en el travesaño, Vera, gol! Trae Bernardelo, centro de Bernardelo, Siglo Tigón, Siglo Tigón, Siglo Tigón, Siglo Tigón, Siglo Tigón, gol! Mira, viene Viruta, la tiene Diego Vera, no es cara a Urribarri, siempre Vera, Vera y el centro, gol! ¡Gol, cabezazo, gol! Negrino, en el punto del penal, el centro, buscando a Alcoba, reclaman una mano, penal! ¡Penal! Ahí va Sigliotti para pegarle, Sigliotti, gol! El centro de Depal... Así va, saca el arco... ¡Gol! ¡Gol!